Hoy tenemos coincidentemente el 19 de noviembre la conmemoración de San Expedito, así que bueno, esta devoción tan popular en tantas personas a lo largo de tantos lugares y que aquí en San Carlos también se conmemora con la misa de las 19 horas que vamos a tener aquí en el Templo Parroquial, así que invitar a todos a participar. Para participar, tradicionalmente siempre se ha invitado a traer un alimento no perecedero para cáritas, para la gente necesitada durante el día, hay un canasto que se ha dispuesto allí en la mitad de la iglesia, así que bueno, los que deseen participar, los que deseen acercarse durante el día a hacer una pequeña oración, también lo pueden hacer. Esto es en este día, la misa 19 horas, 18 horas se expone el Santísimo para aquellos que quieran venir a rezar un poco frente a Jesús e Eucaristía en este día jueves. Bueno, Padre, hablábamos también fuera del micrófono acerca de lo que serán las confirmaciones que se realizarán la semana próxima. Así es, un poco en todos los pueblos de aquí de nuestra zona, ciudades, ya están realizando los sacramentos, nosotros en su momento hicimos las primeras comuniones, quedaron pendientes las confirmaciones y bueno, y la vamos a comenzar a analizar la próxima semana, el día martes comienzan los distintos grupos de chicos y chicas, donde bueno, con su padrino, con su madrina y también el papá y la mamá participarán de esta celebración. Durante la semana va a haber misa de horario para la parroquia, para la gente que quiera concurrir, porque la confirmación va a ser después. Será con celebraciones, una celebración de la palabra y los chicos son confirmados, que es la posibilidad que también se pueda realizar y que el obispo también ha pedido un poco que lo hagamos de esta manera en este año de pandemia, no con la celebración de la Santa Misa. Así que, bueno, comenzamos el martes por la tarde, dos grupos, 8 menos cuarto, 8 y media, si mal no recuerdo, es el segundo grupo, con las confirmaciones de todos los chicos que están en el tercer año de catequesis, que son aproximadamente 120 chicos, que durante dos semanas, bueno, iremos confirmándolos. Padre, podríamos recordar cómo se distribuyen las celebraciones religiosas, teniendo en cuenta que hace aproximadamente tres fines de semana volvieron las celebraciones religiosas al Templo San José Obrero. Así es, bueno, tenemos las distintas celebraciones, el día sábado, aquí 19 y 30, San Carlos Borromeo, 8 y media de la mañana, el domingo, en San Carlos Borromeo, 10 de la mañana, en San José Obrero, y 20 horas, aquí en San Carlos Borromeo. Estos son los horarios de la misa, los fines de semana, seguimos con la anotación, así que van a acercarse aquí a la Secretaría Parroquial, y después cualquier consulta, por bautismo, por bendiciones, o lo que sea, bueno, de 9 a 12 está la Secretaría para, bueno, para también atender consulta, y después cualquier cosa me consultan a mí, y vamos coordinando. ¿Le parece si hacemos la reflexión pertinente a este fin de semana? Bien, este fin de semana la Iglesia celebra la fiesta de Jesucristo Rey del Universo, que culmina todo lo que se llama el año litúrgico en la Iglesia. Y el texto del Evangelio es bastante extenso, por eso no lo voy a proclamar, pero sí una idea general. Justamente es aquel Evangelio en el cual Jesús se dirige a sus discípulos y les deja la gran enseñanza. Pone el ejemplo de aquellos que estarán en la derecha y en la izquierda. Es decir, el pastor separa las ovejas para un lado y para el otro. Y tomando este ejemplo de las ovejas y los cabritos que utiliza el Señor Jesús, toma esta parábola justamente de que el que ha hecho el bien en definitiva a toda persona, lo hicieron con Jesús mismo. Y por eso es ahí donde está la pregunta. ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste preso? Y Jesús que finaliza que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Y entonces el que no vio, el que no reconoció eso, no lo hizo con Jesucristo. Continúa el Evangelio. Entonces yo creo que un poco la invitación es a vivir estas obras de misericordia y caridad, las pequeñas cosas de cada día, el poder ver con los ojos del alma, con los ojos de la fe y poder justamente actuar. Por eso se lo vamos a pedir con mucha confianza al Señor Jesús. Señor, sabemos que cuando llegues, lleguemos a ti, nos vas a preguntar por el amor que hemos dado. Regálanos la gracia, que es don, que es bendición, de reaccionar con amor o con misericordia y generosidad ante las necesidades ajenas. Abre una vez más nuestro corazón a los demás. No permitas que seamos insensible ante las angustias de los otros. Bueno, el Señor los bendiga a cada uno de ustedes.